¡Ajoma! 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 El lecho del canto ya lo llevo al baile. Me agrocho, no bailar pa' que vengar su boelé. ¡Ajoma! ¡Ajoma! Ya llegó el amanecer, el dios me esperan. Y el crepúsculo venderá con su tormenta, la corriente crecerá, todo se alega, y hasta el negro bailará con su morena. ¡Oh, oh, oh! Y el crepúsculo venderá con su tormenta, la corriente crecerá, todo se alega. Y hasta el negro bailará con su morena. ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!